¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a este espacio de la mañana del fin de semana a todos los oyentes de esta casa de radio a través de la provincia de Huesca y también los que nos siguen a través de Alto Aragón Televisión, permítanme dar los buenos días en este domingo 12 de diciembre en el que entramos en sus hogares en directo desde esta bonita localidad que siempre nos quiere mucho porque hoy al menos una vez al año venimos, aunque sea para hacer ese teatro de robres tan bonito, Camino de las Estrellas que llevamos varios años dando guerra con Luis, que luego lo tendremos por aquí, y él también da mucha que luego la pregunta de qué pasa con ese salón de la comedia o ese local de la comedia porque le mete cada encerrona a la alcaldesa que la tenemos aquí, Olga Brosset, muy buenos días Hola, buenos días Todos los años te mete la misma encerrona, ¿eh? Que no es para nada encerrona, pero ¿de dónde os habéis sacado que es encerrona? Vamos a ver Oye, ¿te trae los planos, te trae el diseño? Pues claro que sí, claro que sí Y sí, la verdad es que es una realidad, se va a llevar a cabo, claro que sí Oye, estamos aquí en Robres, antes de entrar en materia, una localidad culturalmente muy activa y que tiene actividad, que es una de las principales locales con más actividad cultural Sí, la verdad es que Robres siempre, pues por la gente, por quien se ocupa de ello, pues como Luis o como Pedro o como las asociaciones que tenemos, varias asociaciones, pues la verdad es que sí, que mueven el pueblo Es una gozada Bueno, estamos precisamente haciendo el programa desde la puerta del Museo de la Guerra Civil en Aragón en este centro de interpretación Este centro, Olga, ha puesto a Robres en un punto yo creo que muy importante, ¿no? Porque si algo pasó, sobre todo en la Guerra Civil, fue en esta zona y es un referente de la historia de Aragón Sí, la verdad es que es uno de los primeros centros que se puso en marcha y efectivamente muy bien porque aquí era una zona donde hubo muchos palos, en la Sierra del Cubierre y bueno, y para Robres pues ha sido una manera de atraer gente y bueno, y de que también la cultura en el tema de la guerra esté ahí Vamos a empezar esta entrevista, lo primero yo creo preguntarte cómo ha ido este año 2021, el Gila Localidad Bueno, pues ha ido, como hemos podido, como hemos podido llamar, relajar No lo que hubiera gustado, me imagino No, desde luego que no, pero la verdad que no hemos estado muy quietos tampoco No hay eso, no hay Nosotros con ese entusiasmo que tenemos y que pues desde el teatro, desde la Asociación Cultural Pimendón que nosotros somos valientes y tiramos para adelante con lo que normalmente se hacía y hemos intentado pues ya ir retomando todo lo que se hacía y se ha hecho ¿Cuántos años llevas de alcaldesa? Pues llevo una legislatura y lo que llevamos de esta Esto te lo cuentan al inicio de esta legislatura y no te lo crees No, para nada, para nada, ni de casualidad O sea, es increíble, ha sido increíble y bueno, nos tiene que enseñar que no somos infalibles y que cualquier cosita pues nos puede poner ahí en peligro Oye, estamos terminando el 2021 por hablar un poquito de infraestructura, de obras ¿Qué has hecho en este año y qué te has dejado en el tintero que te hubiera gustado hacer y que por las circunstancias no se ha podido hacer? Bueno, pues hemos hecho varias cosas hemos urbanizado una calle, hemos arreglado una entrada que nos faltaba hemos remozado el salón del pueblo hemos también en la sierra, hemos trabajado en unas trincheras que tenemos que también las hemos ido, las vamos arreglando poquito a poco y una de las cosas que, bueno, que se nos ha quedado en el tintero pues precisamente por la pandemia seguramente porque la empresa no ha podido hacerlo era, tenemos un pabellón a mitad hacer y entonces sí que hubiéramos querido emprenderlo y para poder acabarlo pero la empresa pues no se presentó pues por problemas de la propia empresa de que de su personal y no se pudo hacer Oye, esta pandemia nos ha trastocado a todos Sí, sí, sí Es una pasada, es una pasada En cuestión de material, de piezas Te da horror, te da horror de que diga el aguacil que se ha estropeado algo de Sí, pues ya se han disparado los precios Sí, eso también Pero ya no solamente eso sino lo que tardan en llegar que es que ese es el problema Yo creo que tenemos un problema como sociedad porque la situación en la que estamos con todo lo que ha pasado y tal cual está ahora mismo a la vez queda pues tardan materiales en llegar en el tema, yo siempre digo que el tema automovilístico es un termómetro muy bueno de cómo está Yo creo que vienen tiempos que hay que rezar que no se rompa nada porque el plazo en llegar Sí, pues eso es el problema porque dices lo que cueste, bueno, lo que cueste pero el tiempo y el que te vaya a llegar sí que tenemos que plantearnos las cosas de otra manera Nos quedaron un año y poquito para las próximas elecciones Me imagino la respuesta pero te la tengo que preguntar ¿Has hecho realidad tu programa electoral? ¿Has podido conseguir hacer gran parte de ese proyecto con el que te presentaste? Sí, sí Y aunque daño y algo que ahí se acabará Pese a la pandemia Sí, sí, sí Es que hay muchos alcaldes que dicen sí, yo hubiera hecho mucho más pero es que ha venido la pandemia hemos tenido los fondos Bueno, lo de la pandemia lo que te digo del pabellón que siempre lo tenía en cabeza pues porque cuando entramos estaba a mitad y decimos, eso hay que terminarlo Entonces, eso es una de las cosas que la pandemia en este caso es lo que nos ha Oye, la gente muy involucrada con el pueblo Sí Eso se agradece mucho Hombre, y tanto que sí La verdad es que tenemos los vecinos y las vecinas de Robres son insuperables La verdad ¿Qué te dicen cuando te paran por la calle? Olga, oye, necesitamos a ver en esta calle Olga, necesita Sí, claro Pues es normal y claro que sí Pues estás para solucionar los problemas de la vecindad y tiene que ser así Para eso estás No, muy claro Oye, nosotros hemos venido y veía unas luces de navidad y digo, qué chulo Aquí se engalana Aquí en Robres lo saben hacer muy bien Sí, hombre, sí El árbol que hemos puesto este año Las luces Pero el árbol, sobre todo El árbol es como una seña de esa identidad del pueblo involucrado con lo que es el adecentamiento del mismo pueblo que es la asociación de mujeres Todo el vecindario que se apoya y ayuda a que eso se haga Momento de reivindicación ¿Qué te gustaría tener? ¿Qué falta aquí en Robres? Para estar ya bien servidos Servicios, banda ancha, conexión ¿Qué falta? ¿Qué te gustaría que pudiera llegar a Robres? A mí me gustaría vivienda Estamos muy a falta Es un problema muy gordo Sí, muy a falta de vivienda Tanto de alquiler como de compra Pero de alquiler sobre todo El problema Tenemos muchas, muchas casas vacías, viejas que no... Ni alante ni atrás No, ni quieren alquilar ni nada Entonces yo creo que eso sí que es Un problema ¿Un alquiler social? Sí, y aquí tenemos Pues mira Cuatro, cinco, seis Tenemos siete viviendas municipales que están alquiladas Pero es que aún demandan muchas más O sea, si tuviéramos o que la gente alquilara Pues bueno, tendríamos muchísima más El padrón tan importante Esa pequeña nómina que reciben los ayuntamientos por los habitantes censados ¿Ha aumentado con la situación del COVID? Hay gente que dice Yo me voy a mi pueblo Estoy a un tiro de piedra de todo ¿Por qué no irme ahí? Sí, sí, sí Sí que aumentó Sí Aumentó Y aumento Con personas extranjeras que han venido a vivir Y personas que descienden del pueblo que decidieron venir y se han quedado y pues están haciendo casa y todo eso, sí Oye, la Diputación sacó no sé cómo estará aquí la famosa banda ancha Sí Llega a la alta velocidad Por ejemplo, el teletrabajo que se ha puesto ahora tan de moda te permite Sí, sí, aquí sí O sea, hay posibilidad de venir de instalarse, trabajar sin problemas Sí, sí, sí Pues eso es un punto súper importante Hay que mejorarlo, claro está porque siempre Todo se puede mejorar Pero bueno, pero en eso sí que lo tenemos Cuando la gente, por ejemplo viene a ver este museo en el que estamos y recorre las calles de Robles yo creo que sería una satisfacción del trabajo que hace el ayuntamiento de la gente, del trato con las personas Yo creo que se ponen todos los ingredientes para que disfrute la gente Sí, porque aparte de este centro de interpretación tenemos dos museos más uno municipal y otro privado Y... Nos dos hicimos un programa Sí, el uno privado Sí, el de Julio, el de Julio Maza Sí Oye, me pareció espectacular Espectacular Yo le dije, oye, esa radio... No se vende, digo No, no, no No he insistido No, pero que la gente haga eso es... Sí, la verdad es que sí Es... Da gusto ¿Somos conscientes del patrimonio que tenemos? ¿Sabeemos ponerlo en valor? Yo creo que sí No sé, todos estamos muy orgullosos de lo que tenemos en el pueblo No, pues claro que sí Eso es fundamental Para poder venderlo Para poder, no sé Y estar a gusto Estás viviendo en un pueblo Y es que a mí me encanta Vivir en mi pueblo O sea, y no es que yo Mi trabajo Sea... Sino que yo trabajo en otra cosa O sea que... Pero yo me gusta vivir en un pueblo Dicen que la vida en un pueblo es la vida mejor Sí Yo sí, para mí sí Para mí sí Es calidad de vida Yo siempre lo he dicho Digo, cuando la gente sepa lo bien que se vive en los pueblos Sí No, no, sí No, sí Además, en este... Nosotros, por ejemplo, Robres Que estamos Pues a tres cuartos de hora de Zaragoza Y a media hora de Huesca O sea que estamos muy bien situados Estratégicamente... Estamos muy bien situados Pues para poder vivir en el pueblo Porque, no sé El vivir en un pueblo Es una opción de vida O sea, ya no tienes Ya no vives en el pueblo porque No Es porque te guste vivir en el pueblo Puedes tener cualquier otra Otro trabajo en cualquier otro sitio Pero puedes vivir en el pueblo Y ahora que se ha puesto tan de moda la despoblación Que todo el mundo habla de la despoblación y tal A mí me hace gracia porque Mucha gente que habla de la despoblación desde Madrid No sabe No tiene ni idea No tiene ni idea De la despoblación Pero, ¿existe realmente esa despoblación Tanto como se habla? O a veces se exagera un poco Bueno, dices Es que Robres está ya Y aquí hay servicios Hay peruquería y tal Hay bares O sea, que el servicio está Bien, pero que sí Que la despoblación Pues claro que sí ¿Cuántos años llevamos Los pueblos que se nos van quedando de Robres Cuando tenían 1.200 habitantes Y mírate ahora que no llegamos Estamos a 500 O sea, pues claro que hay despoblación Pues claro que sí Pues porque la ciudad todavía trae La ciudad todavía trae Bueno, yo creo que la pandemia nos ha hecho cambiar un poco Ya, sí, pero eso Pero sí, y eso ha supuesto que Que Robres, por ejemplo Pues haya crecido un poquito Pero no sé El problema existe Sí, sí, el problema existe Oye, cosas muy importantes son, por ejemplo, las comarcas Siempre hemos dicho Y yo siempre he sido un gran defensor De que las comarcas hacen una labor Importante, no, importantísima Para todos los núcleos Y más la provincia de Huesca Es que afortunadamente Desgraciadamente La geografía es la que es Sí, sí Y son necesarias Para todos los servicios Que presta una comarca Son súper necesarias Lo que tú dices Aquí, por ejemplo, Negros Que tenemos 100 kilómetros De norte a sur Bueno, es la comarca más grande Me parece Y luego, sí Y de punta a punta 100 kilómetros Hay 100 kilómetros Entonces La verdad que Que hacen una labor Fundamental Para el buen funcionamiento Y para que Para todos los servicios Que dan Y que Para que te puedas quedar aquí Servicio de escuelas infantiles No en todas las comarcas están Ojo, ¿eh? ¿Cómo va el tema De 0 a 3? De educación aquí En Robres Pues en el cole Hay 37 alumnos y alumnas O sea que está bien Está muy bien Sí, 37 Y luego en la escuela infantil Hay 5 O sea que Es la nueva escuela Sí, sí No, sí Ahí en las nuevas generaciones Sí Oye, se habla mucho Por ejemplo Del tema de educación No, es que hay concentrar Hay que Es Yo entiendo que la situación Económica Es la que sí Que hay que hacer Y esto lo recordarás Cuando había En todos los pueblos Escuela Con el maestro Con Eso ha cambiado mucho Sí, sí que ha cambiado Sí que ha cambiado ¿Volveremos a eso? No 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 puede ser No puede ser Eso hoy por hoy No puede ser Y la forma que está Yo lo veo bien Los cracks Aquí por ejemplo Pues un crack Que se Que se juntan Sí, está bien Y pueden Es lo que hemos hablado antes A media hora de Huesca Tres Cuertos De Zaragoza No es No es descabellado Sí, no Pero aquí por ejemplo Los pueblos que están En el Crá de Robres Pues es una forma De que De que aquí Los El alumnado de aquí Pues pueda tener Un profesor especial Un profesor de inglés Un profesor de Yo qué sé Porque a lo mejor Pues para 30 Pues para Esos niños De Robres No podría ser O no sería factible Pero yo qué sé Pero de esta forma Sí que Todos los pueblos Que están en el Crá Oye las asociaciones Los mayores Que son muy activos O sea Yo siempre digo Que los pueblos Son las personas mayores Que son más activos Que los jóvenes O sea Eso Es una joya Sí, aquí Sí, aquí Pues la asociación De la tercera edad Y la asociación De mujeres Bueno pues ya sabes Son los que mueven Un poquito Todos los pueblos Siempre hemos dicho En un pueblo La asociación de mujeres Es quien hace todo Todo, todo, todo Claro, ahora con la pandemia Sí que ha sido terrible Porque Perdón Porque Más todavía los mayores ¿No? La idea es que se cuiden Y que Y se ha podido hacer Han podido hacer poquita cosa Pero bueno Ahí han estado Para Para todo lo que Se ha necesitado Oye La gente que nos esté viendo Que está diciendo Es que Robres Es que hay allí De todo Y es que realmente Lo hacen Las personas mayores El teatro Las actividades culturales Museos Tienen piscinas locales Para bailar Piscina de invierno Y de verano Pero Este es un lujo Como dice mi nieto A piscina de invierno Hombre Sí Te encanta Eso No todos los pueblos Lo pueden decir Yo a ti digo Bueno Demon negros Ninguno Los únicos Oye Eso quiere decir Que aquí hay una calidad de vida Digna de Sí La verdad es que sí Vivienda Eso hay que mejorar Todos tenemos que Es una pelea Que tienen todos los ayuntamientos El tema de vivienda La verdad es que sí Un alquiler Asequible Vamos a decirlo así Sí Sí Nosotros ahora Ya hicimos una Con una subvención Que nos dieron Y estamos en vías De hacer otra Al lado Bueno la verdad Diputación Estaba sacándose Una subvención Para rehabilitar Claro es que las casas Y el problema Que tienen muchos pueblos Que son casas muy grandes Muy viejas Y que cuesta mucho Pero bueno Almente hay algún proyectillo Aparte de este Sí Más Ya Ahora le preguntaría a Luis Ese corral de comedias ¿Dónde se ubicaría aquí en Robres? Sí Pues en un espacio Que es municipal Que es precisamente Donde hicimos una De las viviendas Municipales Y donde queremos hacer otra arriba Pues en la parte de abajo Y en lo que es el corral Que es muy grande Pues ahí está previsto ¿Y eso será una realidad? Sí, sí Sí Porque la idea es Llevar todas las asociaciones Ahí Porque tenemos Tenemos ¿Cuántas hay más o menos Aquí de asociaciones? Pues mira Mujeres Tercera edad Hay de tambores Porque hay también una Con la banda de tambores de Robres Es espectacular Sí Hay de tambores Asociación Cultura del Pimendón Muy importante Porque es O sea que Entonces la idea es Porque tenemos un espacio Pero es muy justo Entonces llevar ahí Lo que es la sede De las asociaciones Como una casa de cultura Sería Entonces donde estén ahí Todas las asociaciones La sede Cada una pues su espacio Con un salón Un poco de actos Para todas Y el corral Oye Vayan donde vayan Y aquí ya entran El teatro de Robres El nombre de Robres Está en primera página De muchísimos sitios La verdad que el teatro Llevando el nombre de Robres Por toda España Y por todos sitios Ha hecho que nos pongan En el mapa Mejor agente comercial No vais a encontrar Con lo que están trabajando Que yo no sé Esta temporada Este año Las representaciones Que llevan Yo lo sé Bueno el Pucaracha Está siendo un éxito Tremendo Es que es genial Es genial Son unas fieras Es que se lo pasan en grande Y además hacen teatro De calidad No, no Es necesario La verdad es que sí Oye Olga Para terminar Si alguien nos estuviera viendo Y dijera Oye ¿Por qué no Ir a Robres A vivir A establecerme Recordemos Tienen todo tipo De servicios Desde peluquería Bares Farmacia Farmacia Piscina de invierno Y de verano Yo me he quedado Loco Gimnasio completo De todo Tenemos un equipo de fútbol En tercera división La verdad Estáis ahí a tope Con el fútbol El pueblo más pequeño De España Sí, sí Y Olga Ahí a tope Con el fútbol Dos equipos Tenemos Tenemos dos equipos Uno en tercera Y otro en Primera regional En segunda regional Dentro de poco Yo veo un Madrid Robres Aquí Oye Cosas peores Se han visto A mí me dijo Me dijo Luis del Olmo Cuando era presidente Del Ponferrada Que le dijo A Menotti Oye Un amistoso Un atlético De Madrid Ponferrada Y que le costó Conseguirlo Y que cuando dijo Que tenía piedras Era un campo de tierra Y dice Piedras no verás ninguna Es un campo de tierra Pero al final Esto es ponerte Y el robo Esto va bien Tompo para toda vela En las quinilas Es una apuesta segura Espera que voy a echar La quinila en el bar A ver si nos toca el jamón A ver si te toca Muy bien Pues oye Olga yo creo que La gente Debe de venir Ya Si no que me voy a vivir A disfrutar De sus calles De su gente De todo su cultura Y patrimonio Y oye Quiero agradecerte Que nos hayas traído Hoy aquí Porque bueno Ahora hablaremos De todo lo que tenéis Aquí Que tenéis sin talento De cosas para disfrutar Y sobre todo Para dar Hacer lo que yo creo Que la gente necesita Que es actividades Cultura Y que sobre todo La cultura que es muy segura Que siempre lo hemos dicho Y que seríamos Que sociedades seríamos sin cultura Es muy importante Es muy importante Olga Oye muchísimas gracias Gracias a vosotros Por venir A ti por invitarnos Nosotros estamos aquí en casa Este año hecho doblete A ver si el año que viene Luis me quiere volver a traer Para Seguro que sí Seguro Mira ahora le voy a decir Que se siente Claro que sí Sácaselo Sácaselo Vale Olga muchísimas gracias Un fuerte abrazo A vosotros Gracias Queridos telespectadores De Alto Con Televisión Seguimos en este espacio Vamos a ver a Luis Que pase por aquí Luis Del teatro de Robres Que vamos a A hablar de actualidad De ese teatro Que está triunfando Señores Está triunfando Allá por donde va Y como decía Olga Llevando el nombre de Robres Que mejor vendedor Que mejor agente comercial Que el propio teatro de Robres Querido y amigo Luis Casas ¿Qué tal? Hola Buenos días Buenos soleados Buenos días Hoy sin viento Muy buen día Hoy es un día para 12 grados Una maravilla Para interpretar Una obra de teatro Naturalmente que sí Eso para esta tarde ¿Que tenéis teatro esta tarde? Bueno esta tarde Tenemos un recital poético En San Lorenzo del Flumen Efectivamente vamos a A recitar los poemas De Marítricas Una colona entusiasta Y ahí vamos a estar esta tarde Igual podía escribir yo alguno Para que me recitaras Pues eso está hecho En el momento que lo escribas Ahí estarán las voces Del teatro de Robres Para darle vida Lo que pasa es que tú ya sabes Que yo en lengua No era muy bueno Bueno eras Eras Pero puede serlo ahora Todo cambia Querido Luis ¿Qué tal estás? Pues mira muy bien Muy contento Y aquí vamos a despedir El año Por todo lo alto Con nuestro cucaracha Estamos el fin de semana Que venga Estamos en Zaragoza Estamos tres días En el teatro de la estación Y bueno Despedimos el año En Zaragoza Y lo empezaremos En el Olimpia En Huesca Para las fiestas De San Vicente El uno y el dos Con este bandolero Estás triunfando Como la Coca-Cola Sí La verdad es que sí Que estamos muy contentos Con nuestro montaje De cucaracha Está teniendo mucho éxito Está gustando mucho Y bueno Pues ahí Allí estamos ¿Qué tiene de especial El teatro de Robres? ¿Cómo surge? ¿Cómo se forma? Esta compañía Que es que tú ahora Hablas del teatro de Robres Y es que la gente dice Joder Hablas de calidad Bueno Pues es que nosotros Desde el principio Llevamos 33 años Nada menos Apostamos por el teatro De texto Por el teatro de autor Por el buen teatro Y yo creo que eso es Lo que nos ha llevado Pues bueno Al lugar Donde estamos ¿No? Siempre Desde la humildad Y desde la sencillez Eso ante todo ¿Eh? Veo que la mujer No te ha echado de casa aún Mi mujer no me ha echado de casa De momento No, todo lo contrario En estas empresas Que funcionan con el corazón Más que con la cartera Es importante el apoyo familiar Si yo no hubiera tenido El apoyo de mi mujer De mis hijas Pues hubiera sido imposible Llevar la labor Que estamos haciendo Y estamos hablando Antes con Olga El teatro El corral de comedias Sí Que cada año No sé cómo lo haces Pero un año le presentas los planos Otro lo que vas a hacer El próximo le presentará ya El presupuesto adjudicado No, no, eso ya está Ya está presentado Eso ya está Ya me ha adelantado Sí, nada Ya le presentarán Las empresas de ejecución Del corral de comedias Bueno, sí Está ya todo Está ya todo Tú no disparas ahí al aire No, no, hombre, claro Los pasos que se dan en la vida Y que tienen que ser pasos seguros Y un corral de comedias En los monegros Bueno, pues un corral de comedias En los monegros Sería un elemento dinamizador No solo para el pueblo de Robres Sino para la comarca De los monegros Desde el Teatro de Robres Hemos demostrado Que la gente El público Se mueve para ver teatro Se desplaza para ver teatro Lo hemos demostrado En el Santuario de Magallón En las Pues más de 20 representaciones Que se han hecho allá En pleno desierto Y como Las 417 localidades Que se montan Se han llenado siempre Y bueno Pues ahora sería Hacerlo aquí en Robres En un sitio con encanto En un sitio Pues bueno Que según los planos Pues es una Es una preciosidad Es una maravilla Y donde la gente Pues va a poder disfrutar Del buen teatro No solo de De la compañía local Del Teatro de Robres Sino De las compañías Que habitualmente Llegan a Robres De las compañías Con Bueno A nivel nacional De primerísima calidad Y donde la gente Pues ya digo Va a disfrutar allí En ese corral de comedias De maravillas Encima hay una cosa Que no sé cómo lo consigue Luis Que él dice la idea de locos Y todos los demás Seguimos detrás Tiene a Eduardo Cuello A Marcos el de Guara O sea Él dice Esto es como Simón dice Y todos van detrás Bueno A ver Yo creo que No sé cómo lo haces ¿Cómo nos lías? No Yo creo que no Hay que hablar de locura Hay que hablar en todo caso De sueños A ver Yo ya soy muy mayor Y puedo decir Que todos los sueños Que he soñado despierto Todos han cumplido Bueno Por la noche Suelo tener pesadillas ¿No? Pero los sueños Que sueño despierto Todos han cumplido Yo se lo me pasa eso El trimestre Y a final de mes Sí Con las pesadillas Bueno El caso es que El tema del corral de comedias Es totalmente asumible Totalmente asumible En Robres Y desde luego Yo creo que Tanto nuestra localidad Como la comarca Se merece tener Ese espacio Donde se pueda disfrutar No solamente del teatro Sino de la música Y de otros eventos culturales Pero la realidad Cuando llega ¿Qué ficha hay prevista De que llegue esa realidad Del corral de comedias? Pues la realidad Llega ya De inmediato Con el próximo año En el próximo año Se empezarán las obras Y eso va rápido Porque Porque irá rápido Ya te veo todos los días ahí Pasando inspección No A mí no me toca Pasar inspección Una vez que empiecen las obras Estarán los profes Diciendo Venga rápido Que tenemos que estrenar Claro Este año para julio Eso se tiene que ver Algo ya Tiene que ser Una casi realidad Claro Oye ¿Qué nos has preparado Para este próximo año? Bueno Pues Robres Televisión Bueno Pues hay varios proyectos Está todavía Sin cerrar Pero Pero habrá un Robres Televisión ¿Dónde? Uno más ¿Dónde? Bueno Pues el donde Lo veremos Estoy tirando de la lengua Pero no No, no Hombre No Es que no Ahora en estos momentos No te lo puedo decir El Parque de San Blas También es un sitio Que tiene su encanto ¿No? Por las noches Ya sabes que allí quedan Muy bien las cosas El sitio más bonito El que hicimos El del museo El del museo de Julio Mazza Sí, bueno Pues ese también es un sitio Realmente acogedor Me pareció muy bonito Sí, sí Lo es, lo es Sí, es muy bonito Oye ¿Qué tiene Robres de especial? Bueno Robres lo que tiene de especial Son las personas Los lugares son lo que son Pero luego están las personas Que los habitan Y Robres sobre todo Pues tiene Bueno Los Robresinos Somos unas personas Que llevamos a Robres Dentro de nuestro corazón Que ejercemos de Robresinos Y que Bueno Pues que de alguna manera Lo Lo demostramos ¿No? Y luego Pues también Es muy importante Que a las iniciativas Que desde un lado O de otro ¿No? Pues van haciendo Que Que la gente Las apoye ¿No? Y entonces Pues bueno El contar con Con el apoyo popular El contar Con el apoyo De los conciudadanos Pues es realmente importante Y bueno Y en Robres Ese hecho Pues ocurre ¿No? Qué bonito Antes estábamos hablando Con Olga Que Robres cuenta Con asociaciones culturales Con Con Instalaciones municipales Hecho O sea Aquí la vida Es igual que Estar en otro sitio O sea No te falta nada Bueno Es más Tiene un plus Que tiene una compañía De teatro Sí Yo siempre digo Que Que vivir en Robres Es un lujo Porque Hay una calidad de vida Muy por encima De otras localidades Con muchos más habitantes Entonces ¿Se podrá participar O no se podrá participar? ¿Se podrá ir a la piscina climatizada O no se podrá ir? Pero hay piscina climatizada ¿Se podrá ir al teatro O no se podrá ir al teatro? Pero tienes una oferta ahí Teatro ¿Se podrá leer un periódico O no se podrá leer? Pero ahí tienes el periódico local O revista local Donde Bueno Se pone de manifiesto El vivir diario ¿No? De las gentes de Robres Mil cosas ¿No? Se organizan viajes El otro día Por ejemplo Pues organizamos desde el teatro Un viaje a Madrid Para ver el musical De Tina Turner ¿No? Pues bueno Irás o no irás Pero tienes la posibilidad De que te cojan En la puerta de tu casa Que te lleven a Madrid Que veas el musical Que disfrutes De los encantos De la capital Y que te vuelvan a casa Es decir Que bueno Hay infinidad De posibilidades ¿Has visto El Rey León? El musical Pues El Rey León Solo lo he visto cuatro veces Nada Como el que va a correr todos los días Lo he visto cuatro veces Porque la primera vez Bueno A mí me gusta ver las cosas Primero antes Verlas solo Antes de llevar a nadie Luego lo vi dos veces Con mis alumnos Y luego una cuarta vez Pues con la gente Que fuimos de Robles Oye Me pareció espectacular ¿Eh? Sí La verdad es que El sonido envolvente Todo Todo Sí Todo Es un montaje Espectacular La verdad es que Que todos los musicales Tienen un algo especial Porque tienen unas escenografías Unas Bueno Unos efectos luminosos En fin Son espectaculares Pero mira Ya que hablamos de este tema Te voy a decir algo Nada Es semejante Al próximo viaje Que vamos a hacer Nos vamos a Toledo A ver a Puy de Fou Que eso es algo Mira El Rey León por ejemplo Es una gota de agua Al lado de lo que se ve Allí en Puy de Fou Solo te digo eso Estás jugando duro Estoy jugando duro Te lo digo porque he estado ya Y ya lo he visto Entonces puedo juzgar Yo te voy a decir una cosa Luis Yo de los musicales que he visto Yo me quedaría con tres Que a mi me han encantado Uno tuve la ocasión De verlo en Londres El de Mamma Mía Sí Me pareció espectacular Luego vi Anastasia en Madrid En el teatro Me pareció también precioso La historia de los Romanov Y luego el Rey León Para mí han sido tres musicales Te falta el bueno Te falta el bueno de verdad Que no has visto Que es Los Miserables Ese es el bueno Y a partir de allí Están todos los demás ¿Cuándo me llevas a ver Los Miserables? Pues hombre Los Miserables ya no se ponen en Madrid Entonces tendremos que ir a Tendremos que ir a Londres O tendremos que ir a A Broadway No Cualquier día nos organizamos un viaje Robres Televisión Versión Londres Exactamente Se lo contamos desde Big Bang Claro que sí Y nos vamos a tomar café Con la reina Isabel Eso está hecho Yo le mando un whatsapp Creo que aceptará Seguro que sí Hay que ser soñador Claro que sí Sí, sí Es imposible Mira ¿Qué sociedad Seríamos sin sueños Y sin cultura? Nada ocurre en la vida Si antes no ha sido un sueño Yo eso lo tengo clarísimo Los sueños son La gasolina Que nos permite Vivir con entusiasmo El día a día Yo soñé que me tocaba La lotería Luis Ah, eso son Estigo siendo igual de pobre A ver Luis Mira Eso son pequeñeces La lotería es pequeñeces La lotería solo es dinero Además está demostrado A los 5 o 6 años Al que le ha caído Muchísimos millones A los 5 o 6 años Está peor De lo que estaba Son estudios Son realidades O sea que El dinero solo es dinero Bueno, pero si te toca No, no, no Una alegría Hay cosas más importantes Que el dinero La cultura La salud La salud El entusiasmo Los sueños Ser soñador Claro, es que es fundamental Como decía mi amigo Cárdenas Hay que ser soñador Claro que sí Sí, sí Eso es fundamental Ya te digo Los sueños son fundamentales Oye, venga Estas cuñas de publicidad Te las regalo yo ¿Dónde se va a hacer Cucaracha en Huesca? Recordamos los días Si hay entradas Si quedan Sí, pues lo que te he dicho Primero, Cucaracha va Al Teatro de la Estación de Zaragoza Los días 17, 18 y 19 Tres días La semana que venga Luego en el Olimpia en Huesca Estamos en las fiestas de San Vicente En el Olimpia Los días 21 y 22 de enero 21 y 22 Sí, las fiestas de San Vicente Viernes y sábado Sí Estamos estudiando Hacer el 21 por la mañana Para los estudiantes Pero bueno Dadas las circunstancias Pues no sabemos Y haremos esa función matinal Oye, cuando escuchas Los datos que se dan De los positivos y tal Te desmoralizas un poco A ver No, no me desmoralizo O sea, es una realidad Esta pandemia la tenemos que vivir Sí, pero todos haríamos tantas cosas Que sí, que sí Que te quedas ahí diciendo A ver, yo tengo que decir Que gracias a la pandemia He podido hacer cosas Que de otra manera No las hubiera hecho Porque la pandemia Nos ha quitado muchas cosas Pero nos ha regalado Dos importantes Una, la mascarilla Ah, si no cogerás la gripe Es importante Los que no somos muy agraciados Con mascarilla ganamos ¿No? Estamos más guapos Claro Esa es una Y segunda Nos ha regalado algo Que siempre Nos quejamos Adolecemos de ello El tiempo familiar El tiempo El tiempo familiar Por un lado Pero también el tiempo personal Yo si no hubiera existido La pandemia Seguramente en estos momentos No existiría cucaracha No me hubiera dado tiempo De hacer esa versión Que llevaba años en la cabeza Que llevaba años trabajando Y que ha sido precisamente Cuando la pandemia Nos ha paralizado Y nos ha dicho Ahí tenéis todo el tiempo del mundo Por lo menos yo Lo aprovecho en eso O sea, que gracias a la pandemia Y con lo demás Yo en la pandemia A mí me descubrí una cosa muy buena Que es que nosotros Por ejemplo Como empezamos ya Antes de la pandemia A hacer streamings Acuérdate que ya hacíamos Sí, sí, sí Y la pandemia nos saltó para adelante Porque todo el mundo quería un streaming Todo el mundo quería tal Sí, sí Bueno A ver Yo creo Creo que Primero Tenemos que hacer caso A los científicos Y a los médicos Son los que saben Y entonces tenemos que hacer caso A lo que ellos nos digan Porque vamos Creo que me parece Que para empezar Es Yo ya no llamo a la P Exactamente Y luego Lo que tenemos que hacer es Vivir esta situación Con responsabilidad Es lo que yo pienso Hay que vivirla con responsabilidad No tomarlo a broma Porque esto no ha sido una broma Ni sigue siendo una broma Y con responsabilidad Pero también es cierto Que la vida sigue adelante Tenemos que seguir viviendo Pues vale Vivamos Con esa responsabilidad Con nuestras vacunas Con Ya digo Siguiendo Los canales Que marca la ciencia Porque Quien soy yo Y quien es nadie Para negar O para decir Yo mi opinión es esta Que hay que seguir Los canales de la ciencia Por encima de todo Oye y para terminar Luis Cuando aceptas trabajar para mi Haces una hora de radio Todos los días Trabajaré para ti cuando quieras Ya sabes que Formamos una pareja Y hablaremos Hacemos un buen tándem Siempre lo hemos hecho De profesor alumno También lo hacíamos ¿Eh? Que alícate Tú también eras soñador Yo siempre Tú eras soñador Y fíjate Has conseguido Yo cuando dije Que yo quería Decarme a la radio La gente me decía Tú estás locos Claro Claro Tú decías ¿Para qué quiero estudiar Si yo tengo claro Lo que quiero ser? Era sincero Y lo has conseguido Claro Yo le decía La gente Yo esto no necesito Yo quiero ser Claro Claro Qué bien Muy bien Pues nada 21 y 22 ¿Hay entradas ya a la venta? Entradas a la venta ya Ya están las entradas a la venta Y nada Y ahí estaremos Pues cucaracha A darlo todo Allí con cucaracha Estaremos Pues Luis Oye muchísimas gracias Pues gracias a ti Gracias a vosotros Y bueno Pues nos vemos Eso es Un fuerte abrazo Gracias Igualmente Nos vamos a publicidad Nada Dos anuncios de publicidad Y regresamos aquí en directo A Robres Donde se lo estamos contando En este espacio De la mañana de fin de semana Son las 12.40 Seguimos En otro lado En televisión Y en radio WebDreams 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 se acerca al centro. Estamos en el Paseo Ramón y Cajal 3 de Huesca. En WebDreams creamos e impulsamos tu proyecto de tecnología y de internet y le damos valor contigo. Portales y webs para tu negocio, posicionamiento y marketing digital. Desarrollo de apps, sistemas de ticketing y venta de entradas. Control de accesos de personas y vehículos. Hemos vuelto al centro y nos acercamos a ti. Servicio de compra y renovación de dominios, certificados, alojamiento profesional y seguridad informática. Consultanos en www.dreams.com. WebDreams, la cara de tu negocio en la red. ¿Cómo sintonizar Alto Aragón Televisión en tu televisor? Comprueba con tu comunidad de vecinos si es necesario adaptar la antena comunitaria con ayuda de un instalador autorizado. Accede al menú de configuración o instalación de tu televisión y selecciona Búsqueda de canales. Elige la opción Búsqueda Sintonización automática o Buscar nuevos. El televisor sintonizará automáticamente todos los canales de la TNT, incluido Alto Aragón Televisión. La sintonización automática alterará el orden de los canales. Para corregirlo, busca en el menú la opción Organizar canales y ordénalos a tu gusto. Ahora ya puedes seguir disfrutando de tus programas favoritos en Alto Aragón Televisión. ¡Disfruta de lo nuestro! Desde sus inicios, la televisión ha formado parte de nuestras vidas informando, entreteniendo y promocionando. Y ahora, más que nunca, sigue estando a tu lado. Alto Aragón Televisión, un concepto actual de la noticia con una mirada fresca, visión, actualidad, objetividad y carácter. Disponible en todos los dispositivos cuando quieras y donde quieras. Por eso, desde Alto Aragón Televisión Huesca os damos las gracias por ser tu televisión cercana. Hay varios enfoques para entender la realidad y una sola plataforma para transmitirla. Llegan las coberturas de primer nivel, tertulias, los análisis más profundos y mucho más en Alto Aragón Televisión Huesca. La libertad no es más que la oportunidad de ser mejores. ¡Únete a ella! Pues seguimos en Alto Aragón Televisión, son las 12.43 minutos de la mañana. Oye, qué bien estamos aquí en Robres, qué bien. Aquí se almuerza, se habla con la gente, se escucha. O sea, esto es una joya. Oye, hay que saludar, que me acaban de llamarme, un buen amigo. Fíjate, que está también metido en la banda de tambores gato, que me dice, es que te estoy viendo por la tele. En vez de estar aquí en Robres con nosotros, se ve mejor desde el sofá, si es que un fuerte abrazo para él. Pili, muy buenas tardes, muy buenos días. Ya sé, Diago, buenas tardes. Buenos días. Es que yo desde que almuerzo ya veo todas las tardes iguales, ¿eh? Sí, sí, buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. Bueno, vamos a pedirte un poquito que te acerques al micrófono, si no, ahí. Así. ¿Presidenta de la asociación? No, soy secretaria. Secretaria de la asociación de la tercera edad. Que no ha podido venir la presidenta y entonces he venido yo. Oye, qué importante es la asociación de la tercera edad en todos los pueblos. Bueno, pues todas las asociaciones son importantes. Y la tercera edad, pues tienes un aliciente a la edad que tenemos, te reúnes, hacías comidas una vez al año, cafés. Ahora con la pandemia, pues ya no se puede hacer nada. Después estamos a la disposición del ayuntamiento, que nos necesitan, pues allí estamos. Oye. Y bueno, y tienes algo para salir. Y en fin, ahora nada. Hacéis actividades, hacéis comidas, hacéis... De todo. Pero con la pandemia... Con la pandemia es lo que ha pasado. No tenemos nada ya, pero bueno, esto pasará. Y algún día... Tiene que pasar. Eso, nos podremos juntar. Con ganas ya de juntarnos. Con ganas de juntarnos, eso es. ¿Qué tipo de actividades son las que hacéis? Bueno, pues hacíamos la comida anual, después algún café, pues o alguna película, en fin. Y aquí en Robres tenéis mucha cultura. Y vamos a jugar al parchís o a las cartas en la asociación de la tercera edad en el bar. Pero bueno. Poco a poco. En Robres nos movemos mucho. Oye, es que me estoy dando qué teatro, qué asociaciones, qué gente, qué pa' arriba. Sí, sí. Y que tenéis todo. Todo. Y vamos al gimnasio. Hasta peluquería tenéis aquí, ¿eh? Peluquería, de todo. Es que... Esteticien. Tenemos una gran esteticien. ¿A la piscina también? También. De verano y de invierno. A todo. Pero bueno, es que... Vamos a todo. Yo quiero ser de Robres. Vamos. También hacemos andadas con el gimnasio. También programan y vamos a andar. De momento, de todo. Un pueblo muy pequeño, pero tenemos de todo. Sí, sea pequeño, pero es como si esto fuera una gran ciudad. Pero, exactamente. Exactamente, sí. Ya solo nos falta el metro, de punta a punta, ¿eh? Ya ha sido la leche esto. Y ya está eso, pues... Oye, ahora nos van a hacer hasta un corral de comedias. Exactamente. Tenemos a Luis, que vale mucho para todo. Y bueno, nos lleva a Madrid, nos lleva a Galicia este año. También hemos estado con él. Y todo. Sí, siempre ha sido un gran guía, ¿eh? Sí. Muy bueno, muy bueno. Y aquí tenéis auténticas joyas en Robres, ¿eh? Sí, la verdad que sí. ¿Qué es lo más importante o qué destacarías de esta ciudad? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, pues en sí es mi pueblo y lo adoro. Toda una vida en el pueblo. Toda una vida. Nací aquí y lo adoro. Vamos, mi pueblo es mi pueblo. Y pienso que hay buena gente. Hay muy buena gente. Y con eso me quedo. Y la gente responde, ¿eh? Hay un ambiente. Todo el mundo responde. Y la gente responde porque ahora que se llaman para el árbol de Navidad y para todo. La gente responde mucho. Oye, ¿cantéis villancicos aquí también? Sí. También estoy en el coro de la iglesia. Cantamos, las misas, los entierros. Ahora ya poco, porque como los entierros casi ya tampoco se puede ir. Pero bueno, sí. Estamos en un coro en la iglesia, estamos unas cuantas. Un día tenemos que dar una misa en televisión aquí, desde Robres, ¿eh? Ah, pues merece la pena. Qué bonito. Sí, la verdad que sí. Dentro de la asociación de esa tercera edad, ¿cuánta gente formáis parte de la asociación? Pues bastante. Me parece que estamos... ¿100? Sí, yo creo que sí. Joder, que son... No llegamos, no, a lo mejor ochenta y tanto, pero vamos... Pero ya es gente, es gente. Estamos ochenta y tantos o por ahí. Oye, ¿existen esos piques del parchís y de las cartas? Bueno... ¿Os jugáis las escrituras a las cartas? No, 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 no. Ahora ya no se puede, pero antes había unas cuantas mesas. Íbamos y aún nos juntábamos unas al rumi, otras al parchís. Bueno, bien. ¿El tren y fichado? ¿Alguna vez, pues...? ¿Hay trampas? ¿Hay trampas? No, 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 trampas ninguna. Lo pasamos bien, lo pasamos bien. Hombre, eso seguro. Sí, lo pasamos muy bien, sí. Ok. Nada, y en verano pues vamos a la piscina y sí, sí, no paramos. O sea, que actividad ahí todo el día. Sí, 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 sí. Aquí no faltan. Si quieres, nada. No... Tienes para todo. Pues yo creo que... Que ha dado los mejores ingredientes para sobre todo disfrutar. Sí, para la edad nuestra. Para la tercera edad, pues la verdad que... Además son muy importantes porque siempre que... Y me imagino que pasas así, el ayuntamiento hace un llamamiento... Sí. ¿Vais todos? Sí, sí. Eso sí que es verdad. Ahora pues claro. Las circunstancias no están, pero bueno... Oye, una pregunta así más personal. ¿Cómo vivisteis la pandemia? Estos lo cuentan y no te lo crees, ¿eh? No. Pues un poco, claro. De momento sube cuesta arriba no ver a los tuyos, a las hijas, a los nietos. Pues... Eso es duro, ¿eh? Es duro. Pero bueno, si se va saliendo, todo pasa por algo. Exactamente. A lo mejor buscaba valorar más las cosas, que a veces no hemos sabido valorarlas. Y entonces ahora pues sabes valorar más. Pues... ¿Con qué nada? A ver. Hay que dar la cosa. Oye, Pili. Sí, se pasa todo y... Pues muchísimas gracias. Vale. A vosotros. Por habernos acompañado y habernos hablado un poquito más de esa tercera edad. Y yo me quedo con ganas de echar una partida ahí al parchís, ¿eh? Pues cuando quieras. Yo soy un hacha del parchís, ¿eh? Sí, pues venga. Pero yo voy fuerte, ¿eh? Yo son 50 centimazos, ¿eh? Lo que me juego. Pues cuando quieras te vienes a jugar con nosotras. ¿Qué ha dicho? Tomo nota, ¿eh? Pues ala, sí, sí, de verdad. Pero yo soy el verde, ¿eh? Al verde, pues es igual. Yo el color que sea. Bueno, el que toque, da igual. El que toque, a mí el que toque. Pero no me truquéis los dados, ¿eh? Que os conozco, ¿eh? No, 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 no. Los compañeros de esos que llevan pesos en un lado para que me salga uno todo el rato, ¿eh? Pues nada. Vale, pues... Pues Pili, oye, muchísimas gracias. Pues a ti. Un fuerte abrazo. A vosotros y muchas gracias por todo. Pues con Pili de la tercera edad hemos hablado y vamos a seguir hablando. Queda pendiente la partida de parchís, pero me traeré mis dados, ¿eh? Que yo no me fío. Pero si me van a echar ahí esos dos que pesan más por un lado que por otro, ya me ha como se ríe Pili. Bueno, vamos a hablar con más invitados, invitadas, en esta ocasión con Sara, que es la bibliotecaria de, pues de aquí, de Robres, de esta preciosa localidad. Que otro de los servicios que no pueden faltar son por las bibliotecas, como en todos los sitios. Sara, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí con mucho calor. Oye, bueno, con mucho calor. Sí, sí. Esta temperatura es... En el sol. Es idónea, ¿eh? Hombre, en invierno. En invierno, para un 12 de diciembre, esto es una joya. Bueno, la biblioteca, que es algo importante e imprescindible en todos los pueblos. Totalmente. ¿Qué tiene de especial esta biblioteca de Robres? De especial las actividades que se hacen. La cantidad de actividades para adultos, para niños y niñas. Los dos club de lectura, uno infantil y uno de adultos, que tiene, bueno, y sus libros, la actualidad que tiene. Oye, ¿cuántas actividades hay? Es que falta gente. O sea, a mí no me cuadran los números. O sea, hay tanto que aquí falta gente. Para algún sitio se... Falta tiempo. Gente no, porque en un día se puede hacer una actividad solamente, pero con tiempo se pueden hacer todas las que quieras. Oye, en el club de lectura, ¿qué tenéis ahora? Estamos con la mujer perfecta. Bueno, este año, después de la pandemia, se ha decidido de que no solamente una persona dirija el club, sino cada participante, con el libro que elija, es el que lo va a dirigir. Entonces, bueno, va a hacer participar a todos. ¿Cómo funciona el club de lectura? Que yo es algo que siempre me he preguntado. ¿Cómo funciona el club? Bueno, se elige un libro. En este caso, ahora cada uno elige la parte que más le gusta. Y va comentando capítulos. Capítulos, frases, palabras, momentos de la historia que cuenta la novela. Y los demás contribuimos a eso. Y cuando acabamos el libro, que bueno, puede ser durante un mes, un mes y medio, dos. ¿Cuándo tardáis en leerlo, aprox? Dependiendo del grosor del libro, de los festivos que haya en medio. Entonces, bueno, más o menos entre un mes y dos. Y luego, pues, hacemos un debate. Nos reunimos. Durante la pandemia nos hemos reunido virtualmente. Y bueno, nos reunimos y debatimos. ¿Hay que poner paz? ¿Hay que poner paz ahí en los debates intensos? Hay muy buenos comentaristas, muy buenos. Se hacen muy buenos debates. Yo es que soy un fan de la novela negra. A mí me encanta. Bueno, yo soy más romántica una hebra. Pero vemos de todo, ¿eh? Tú eres Romeo y Julita. Y yo soy una persecución de policías. Total. Bueno, siempre la policía acá, siempre hay una base de amor, ¿no? Está bien, está bien, es cierto. Él se enamora de ella. O mata, o no sé. Oye, las novelas. O sea, yo, además, yo entrevisté a uno de los, a un escritor que hay en Huesca, que además está sacando, cada año saca un par de novelas. Y yo le preguntaba, digo, pero ¿cómo puede caber tanta imaginación dentro de una cabeza? Impresionante. O sea, es que hay auténticas obras que dices, es que impensable que haya podido escribir esto. O sea, qué bueno, qué bien escrito está. Total. La novela negra, bueno, yo creo que es más que las demás. Por lo que tú dices, por la imaginación que contribuye a eso. Porque ya no es que te hayas leído históricamente para basarte en un libro, sino es todo el trama, el drama, el thriller que tiene todo eso. Hay historias que es una pasada. ¿Qué género, aparte del romántico, cuál es el que más te puede gustar? ¿Cuál es el que tú más disfrutas? El histórico, el histórico. La historia. Mi fan es Luis Tueco. Ese es mi fan con el que yo sigo más. Y yo no. Joder, pues es una pasada, ¿eh? Sí. Oye, ¿cuántos libros te puedes leer en un año? Yo, uff, yo es que los devoro. Yo soy una gran lectora. ¿Papel o electrónico? Yo es que aquí siempre tengo un debate que me va a costar algún día una discusión gorda. Yo soy defensor del papel. Yo es que ese olor, abres el libro, ese olor a papel, a página, tal. Yo lo siento por los pobres árboles, ¿no? Pero, joder, el papel, es que el electrónico a mí no me acaba de... Yo soy de los dos. Yo prefiero un libro en papel, pero si viajo, me llevo el libro electrónico. O sea, que tienes la cuenta Kindle de Amazon. Claro, es más cómodo que me leo dos, en quince días, dos, tres libros. Bueno, pues me llevo el electrónico y no tengo ese peso. A la hora de leer yo tengo un problema, es que no puedo pasar más de veinte minutos leyendo. No. No consigo concentrarme. O sea, pero siempre te surge algo que hace. Entonces, a mí un libro, me puedo dejar serio si te me hace. Es un libro pequeño, ¿eh? Porque no has cogido el libro adecuado. No, sí. Tienes que buscarlo. Sí, a mí me gustan. Pero es que no encuentro un momento de sentarme a hacerlo. Tengo ahí un problema muy serio. Bueno, yo siempre escojo la noche, el ratito antes de irme a dormir. Aunque esté muy cansada, yo necesito leer. Y duermo mejor. ¿Ah, sí? Sí, sí. Me meto en la historia y duermo hasta mejor. ¿Has pensado en escribir algún libro? Bueno, he escrito un cuento. Un cuento. Que no lo tengo editado. Lo escribí hace mucho tiempo con mi hija mayor y está ahí. Pero para casa. ¿Historias de una madre e hija? Bueno, sí, porque son relatos y vivencias de nuestras. Qué bonito. Pero está ahí. Ni editado, ni con idea, ni nada. Próximo libro que vais a devorar ahí en el Club de Lectura. Aquí tenemos grandes escritoras, ¿eh? En Robres. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. La Lourdes o tal que nos presentó este verano su libro. Lucía Becana con su cuento maravilloso que nos va a presentar dentro de poco. Y bueno, y más. O sea, que no solo somos... Aquí no me cuadran los números. O sea, Sara, no me cuadran los números. Actividades y sin talento. Gente es la que es. ¿Dónde saquéis tiempo? ¿Cómo lo hacéis? ¿No dormís por la noche? ¿Soy de una especie en peligro de extinción o...? Como el que escribe una novela negra. Es. Inexplicable. Inexplicable. Además, ¿verdad? Claro es. Oye, ¿la biblioteca dónde se encuentra aquí en Robres? ¿Cuándo se puede ir a visitar? ¿Cómo pueden hacerse socios? La biblioteca está aquí al lado del Museo de la Guerra Civil, en la Plaza Zaragoza. Bueno, abrimos los sábados, bueno, de once a una, y algunos días entre medio, entre semana, por la tarde. Ahora con Navidades culturales... Ahora es el mejor momento. Total. Llegan las vacaciones... Sí. Está un poco al horario mío, porque por mi trabajo, pero sí, yo cuanto más puedo, más la abro. O sea, tú vives entre libros. Sí. Literalmente. Sí, es mi hobby. La biblioteca es mi hobby. ¿Es tu hobby y tu trabajo? Sí, uno de ellos. Uno de ellos. Oye, eso es complicado, ¿eh? Que tu hobby sea tu trabajo, es que eso me pasa a mí. Es muy difícil de encontrar. Sí. Y luego hay veces que te absorbe de tal manera que no sales del círculo vicioso ese, ¿eh? Sí, lo bueno del mío es que yo a mis hijas también las llevo. Entonces... Venga, a ver, os dejo un libro, empezar a leer. Claro. O vamos a hacer una actividad relacionada con un libro. Oye, ¿y la gente joven, o tus hijas, que lee? ¿Que está ahora de moda? O sea, es que he perdido ahí el rastro de... De todo. Aquí en Robles lee de todo. Incluso hay gente mayor que nunca ha leído, o gente de mediana edad que nunca ha leído, y con la pandemia ha sido un exitazo. Yo recuerdo leer Kika Superbruja. O sea, fíjate si ha llovido desde entonces. O pues eres joven. Bueno, soy insultantemente joven, sí. Ya no tanto, el pelo ya no me hace justicia de la juventud, pero sí, sí. Bueno, y los libros que nos... Mira, yo lo que peor llevaba era cuando en la escuela te decían, tienes que leerte este libro. Yo eso lo llevaba muy mal, porque que te obliguen a leerte un libro, que encima había alguno que decías que es un tostón, pero en cambio cuando tú lo cogías, porque a ti te gustaba, te lo devorabas. Sí, pero no... ¿Esos que no te gustaban no son los que más recuerdas? Yo sí. Ah, yo sí. ¿Ah? ¿Me suspendían los exámenes? Bueno, pero yo solo es que me recuerdo. La celestina. Que ya sabía lo que te decía, le podíamos preguntar a él. Nos obligaban a leer... Yo también, y digo... Reconozco que a veces cogía mi picaresca y entraba en el rincón del vago, no sé si sigue existiendo. No, no sé yo, pero sí, sí que es verdad, yo también. Buscabas el libro, o si había la película, te la bajabas y la intentabas ver. Y dices, bueno, dentro de lo malo para el examen tampoco... Claro, apuntes, sí, sí. Si se ha picaresca, no ha cambiado, ¿eh? No. Pero es que yo recuerdo, a mí me hace mucha gracia, sobre todo cuando en la escuela te hacías leer, yo no sé si siguen haciendo leer ahora en los colegios o no, pero cuando te tocaba algún libro malo, decías, ufff... Como me cuesta. Era como después de comer la sobremesa que dices, ahora me puedo poner a hacer otra cosa, pues te tenías que poner y... Claro, bueno, eso es como los colores, ¿no? A gusto. Perfecto, pero sí que pienso que si un profesor lo aconseja, por algo es. Igual se lleva a comisión, ¿eh? Claro, a lo mejor en la edad determinada en la que se está, no repercute, pero... A mí me hubiera gustado que me hubieran dejado leer Novela Negra, o Policiaca, o estás en esos años en los que te gusta... He leído libros que a mí me han gustado y otros que eran infumables, pero había que hacerlo. Sí. Pues ahora, oye, muchísimas gracias por habernos acompañado, habernos hablado un poquito más de esta biblioteca, de cómo pueden aquí ir de este club de lectura, y, bueno, que la gente sigue disfrutando de la cultura. Lo mejor, la riqueza, perderse entre libros. Sí, eso es. Hay una cosa. Muchas gracias, Sara. Muy bien, a vosotros. Bueno, vamos a publicar, regresamos en un momentito aquí, desde Robles, donde estamos juntando el programa del fin de semana de rato. Desde 1972, en Apisa, nos hemos dedicado a desarrollar nuevas tecnologías en continua evolución. Por eso, hoy en día, estamos en condiciones de realizar las instalaciones de secado y almacenamiento de cereal, deshidratado de forrajes y tratamientos de la biomasa, más completas, modernas y versátiles del mercado, soluciones integrales desde el diseño hasta la instalación y posterior mantenimiento. Apisa, comprometidos con la calidad, innovación y respeto al medio ambiente. A veces sucede, sucede a miles de kilómetros de casa, volviendo a casa y en tu propia casa. Sucede con tus amigos y con los más que amigos. Con esa ciudad especial, con ese lugar especial, con esos noodles y hasta con ese coche que se adapta a tu estado de ánimo. A veces, solo a veces, sientes que todo encaja perfectamente contigo. Y eso es conexión. Pues seguimos, queridos oyentes y telespectadores de Autoragon Televisión y Radio, en este espacio del fin de semana, se lo estamos juntando en esta ruta que estamos haciendo por todos los pueblos de la provincia para conocer sus gentes, sus culturas, para llevarles a todos ustedes lo bonito que tenemos en esta provincia, para quien no lo conozca, que lo haga, el patrimonio de toda ella. Bueno, pues seguimos aquí, en esta Plaza Zaragoza, frente a la puerta del Museo de la Guerra Civil, de este Centro de Interpretación, y vamos a hablar con Lourdes, que es, atención, y tiene mi máximo reconocimiento, una miembra de la Junta de la Asociación de Amas de Casa de aquí de Robres. Lourdes, muy buenos días. Buenos días. Vamos a pedirte que te acerques un poquito, eso sí, al micrófono. Siempre he dicho, las Amas de Casa, pueblo que haya, sin asociación de Amas de Casa, no es un pueblo, no puede tener el título de un pueblo. Bueno, ahora somos asociación de mujeres y consumidores, porque también se han incorporado hombres, afortunadamente, ya no es una asociación solamente de mujeres, que parece que daba la impresión de que, bueno, Amas de Casa, no, tenemos un poquito de todo, contribuyen los hombres, es de verdad que una maravilla que se hayan querido integrar, y esperamos mucho más. Sí, sí, pero, pero, con todos mis respetos, donde esté una mujer, es que los hombres a veces que no llegamos, y para eso están las mujeres, para poner orden en todas nuestras vidas. Pues no sabes lo que me alegro, me digas eso. Es verdad, pero es una realidad. Yo, mira, yo en mi casa soy un desastre, pero un desastre, y para eso tengo a la teniente coronel, que es la que me pone orden en casa, es que si no, pero igual que en mi casa, yo creo que en todas, en un hogar, sin una mujer, el hogar está perdido, y eso es una realidad, y la asociación de Amas de Casa, que está en todo, yo es que en todos los pueblos que hablo, las asociaciones, y la de Amas de Casa es la más involucrada en todo. Afortunadamente, en Robres, la gente somos muy participativa. Bueno, ya me ha quedado claro, o sea, yo estaba echando antes cuentas, luego le tengo que preguntar a la alcaldesa, ¿cómo puede haber tanta actividad cultural, el número de gente que hay, o falta tiempo, o compran horas, o que me expliquen cómo lo hacen? Pues la gente se integra, y se integra muchísimo, y realmente todos a todo. Es una delicia, de verdad, la gente se involucra en charlas, en eventos, en excursiones, en cultura, en todo. Oye, ¿qué hacéis en la asociación? Cuéntame. Pues hacemos de todo, bueno, por desgracia, este año hemos estado un poco así... La pandemia es lo que tiene. Sí, sí, pero bueno, pues hacemos talleres, se hacen talleres muy, muy variados, desde talleres de artesanía, pintura, se ha hecho incluso restauración. Pero bueno, este año, como pasa lo que pasa, pues quizá nos hemos centrado más en la ayuda. Bueno, ya sabéis que, por desgracia, hemos perdido a un ser muy querido en Robres, que ha sido Izarbe, y casi nos hemos centrado más en ayudar a la gente, a la investigación contra el sarcoma de Edwin. Y bueno, pues hemos hecho muchísimas cosas. Hemos hecho pulseras, bueno, ya habéis visto el árbol que tenemos en la plaza, que está dedicado a ella. Los girasoles es el emblema ahora por Izarbe. Y bueno, pues hemos participado con la Asociación Contra el Cáncer. Hemos intentado darnos regalicos a los socios. O sea, intentamos estar en contacto en mayor o menor medida. Dentro de todas esas actividades, ¿con cuál os quedaríais? ¿Cuál es vuestra preferida por excelencia? Pues casi no te podría decir cuál. Hombre, restaurar hay que tener mano, ¿eh? Porque, sí, pero bueno, también se han hecho cursos de cestería, que a mí me parece complicadísimo. Cursos de cocina, de diseño, bueno, que tenemos aquí una cocinera excelente y que lo hace maravillosamente bien. ¿Qué no tenéis en Robres que terminamos antes? Pues yo siempre digo que para mí Robres es como Nueva York, pero en pequeño. Entonces, yo no sabría decirte que no tiene Robres. Primero tiene calidad de vida. La ropa que habéis puesto es casi como el del Rockefeller Center, ¿eh? Pues ya ves, pues ya ves. Primero tenemos calidad de vida. Y luego, pues, la gente, entre todos, pues, nos acogemos muy bien, hacemos piña, por eso participamos todos en todo. Y eso es lo maravilloso de estar en Robres. ¿Cuánta gente formáis parte de la asociación? Aproximadamente unos 150, entre hombres y mujeres. ¿Está muy bien? A ver. Las cuentas, ahora sí que ya me han descuadrado completamente. ¿Cuánta gente hay sin Robres? Es que no puede haber tanto, es imposible. Bueno, somos poquitos, pero cundimos mucho. Bueno, ya, ya, nuestra cosa no me dice, es... Habitantes censados, pues, no sabría decirte. Eso quizá nos lo diría mejor la alcaldesa. Pero da igual, 150 aquí, 80, ya, pero, 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 ¿qué hacen? ¿Todo el día están haciendo cosas? No, lo que ocurre es que nos repartimos, pues, por ejemplo, la Asociación de Mujeres hace este fin de semana una charla cultural, pues, a una hora, pues, a lo mejor, se hará en la biblioteca, hace otra actividad, a otra hora. Y, bueno, así nos vamos complementando. Madre mía, oye, pues... Es una maravilla, yo recomiendo a todo el mundo que venga a Robres. Es una joya, ¿eh? Y si ya te quedas a vivir, ya, vamos. Me estoy pensando, ¿eh? Y yo ya me lo pensé en su día. O sea, yo no soy de aquí. Tú eres forastera. Sí, 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 pero yo llevo 28 años en Robres. Y de aquí no te mueve ni con lejía. Y de aquí, vamos, de aquí al cielo. Qué bonito. Oye, que la Asociación de Mujeres, que estáis con las amas de casa y tal, siempre estáis a la llamada del ayuntamiento. Siempre se han involucrado mucho. Sí. Es que debemos ayudar. Y así se consiguen cosas. Aportando un granito de arena a cada uno. Y ayudamos en todo lo que podemos. Pero no solamente con el ayuntamiento. Sino ayudamos, pues, con cualquiera que nos lo pide, con cualquier asociación que lo requiere. Como debe ser. A ver, estoy haciendo yo mi lista de cosas que tengo que hacer en Robres. O sea, tengo que jugar al parchís. Sin dados trucados hemos quedado. Tengo que venir a hacer lo de Robres Televisión. A ver el álbum de cucaracha. Tengo que leerme un libro. Tengo que ver eso de la asociación de Amar de Casa. A ver qué hay ahí. Porque yo también quiero estar ahí. Yo recuerdo cuando mi abuela iba a la asociación de Huesca. Yo recuerdo alguna vez que iba de pequeño. Era como un lujo. Ibas ahí y todo el mundo haciendo cosas. Ese es el espíritu. Sí, la gente es muy participativa, ya te digo. Y si hay que preparar un café tertulia, pues, todo el mundo colabora. Y, bueno, independientemente de que haya una junta y que organices, pero la gente ayuda. Pues, si hay que preparar mesas, si hay que servir cafés, si hay que limpiar, si hay que recoger, si hay que... La gente colabora. Pues, oye, yo creo que con eso nos tenemos que quedar. Y, además, que siempre hemos dicho... Y lo he dicho al empezar. Es que en el hogar donde hay una mujer es fundamental. Porque yo, en mi caso, soy un desastre. Un auténtico desastre, ¿vale? Que tengo una rubia que me aguanta. Pero, vamos, es necesario. Y, además, con la cantidad de cosas y actividades y todo lo que se hace es... Hoy en día es impensable estar sin estas cosas. Pues, yo te lo agradezco en el alma que pienses así. Pero es verdad. O sea, yo hay cosas que... Y yo lo he dicho públicamente. Estas asociaciones que se montan ahora... Es que creo que las cosas son como son. Y, además, donde no llega uno, tiene que llegar el otro. Y complementarse. Y estar. Y hacer. Y es la vida. Es la vida. Y querer es poder. Eso es. Sí, así es. Pues, oye, uf, me voy con mucha lista de cosas para hacer aquí, ¿eh? Me alegro. Hay que venir a echar el parchís. Pues, cuando quieras venir, serás bienvenido. Te lo puedo asegurar. Pero no me hagáis trampas, ¿eh? No, no, no. Somos muy legales. Yo me juego 50 céntimos de euro, ¿eh? O sea, por partida. Uf, eso es un... Eso es mucho, sí. Eso es mucho, ¿eh? Sí. Yo, muy fuerte, ¿eh? A puesto a caballo ganador. Bueno, a mí algo haremos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Seguimos con Lorenzo, si no me equivoco. Con Pedro. Viene Pedro por aquí, al pueblo. Tenemos toda la mañana aquí esperando. Son las 1 y 12 minutos. Vamos a seguir hablando. Vamos a traer, a venir un poco hacia aquí, hacia el lado más periodístico. Ay, ay, ay. Y además, vengo con un regalo para vosotros, por si acaso... Sí, hombre, ¿es un jamón? No, 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 mejor que un jamón. Las escrituras, un terreno. La cultura, el jamón te lo comes y pasa, pero... No, pues vengo precisamente con la muestra de lo que es el pimentón. Ahí me tienes que ver. Aquí estoy y tal. Y la guía turística que sacamos de Robres en medio de la pandemia, pero bueno, para que la gente, no solamente los de Robres, sino también... Los que somos forasteros y no sabemos qué es el pimentón. A ver. Pedro, y Tomás, me quería acercar un poquito al micro, que nos cuentes de qué va el pimentón. Te voy a coger una revista. Pues mira, ¿de qué va el pimentón? Pues esa idea, también esa decisión de la asociacionismo en Robres en los años 80 final, en donde antes Luis ya lo ha comentado, pues Luis también es el fundador del periódico El Pimentón, en el año 88. ¿Hay algo que no haya inventado Luis? Bueno, pues efectivamente en aquella época el grupo La Cuadrilla de PO2, que era una cuadrilla que a su vez daba fruto de su origen cultural. Nos podemos remitir, yo soy un poco ya como director, también como cronista de Robres y por mi edad, pues les voy contando desde mi infancia lo que ha sido Robres. Y ahora, pues con mis conocimientos ya profesionales de filosofía, etcétera, y de sociólogo, etcétera, pues hago un análisis, me permite hacer un análisis de el valor que tiene la transformación de Robres como de otros pueblos a través de esa fase de los años 60, de los años 70, etcétera. ¿Qué tipo de noticias vamos a encontrar en este periódico trimestral? Pues mira, hay noticias de presente, esa es una línea fundamental del periódico con la que surgimos hace 33 años de dar a conocer a la gente del pueblo mediante prensa escrita, mediante un escrito que lo lean todos, lo que se escribe se lee, ¿no? Sí, sí, eso se lo han dicho. Y queda para el futuro. Hoy el Pimendón constituye una enciclopedia, una enciclopedia de... Tenéis una buena hemeroteca, ¿eh? Efectivamente, hemos llegado ya... Llegamos al número 172, 33 años, 14 tomos encuadernados, con lo cual cualquiera que quiera investigar ahora sobre el siglo XX en Robres lo va a encontrar perfectamente en el Pimendón. Gente, estoy leyendo aquí la gran nevada Filomena y ve aquí una fotografía, esto debió ser... Claro. La leche, ¿eh? Claro, eso es el presente, eso es el presente inmediato. Pero luego, por ejemplo, pues jugamos y nos empeñamos en poner en valor el patrimonio, darlo a conocer, investigar y contar lo que fue precisamente pues el pasado de Robres en el siglo XX, desde el vino, el origen de las viñas, el canal de Monegros, etcétera, ¿no? Darlo a conocer para que la juventud, no solamente el que lo ha vivido, sino también la juventud, tenga esa posibilidad de releer, además de oír en su casa, cosas que lo que ha sido la historia de Robres. Dentro de poco vais a tener hasta televisión, porque de momento Luis lo va haciendo por streaming, luego es televisión, entonces de poco tenéis canal propio, ¿eh? No, contigo ya, como os asociéis, montas aquí un estudio y con la alcaldesa del ayuntamiento y... Oye, aquí voy a hacer un salón de la versión Robres, ¿eh? Bueno, pues ahí... Tienes material y personal disponible para tocar muchísimos temas y muchísimas teclas. Oye, con todo lo que está pasando de la pandemia, ¿qué ha contado el Pimendón en esta época de pandemia? Bueno, pues en el Pimendón, desde el principio, hicimos una reflexión de lo que supone la pandemia, la precaución que había que tener, la valoración de lo que quedaba, digamos, paralizado, como la savia, ¿eh? del viñedo y de la vegetación que pasa por esa hibernación, pues la pandemia suponía una hibernación, ¿eh? Y había que tomar medidas. El ayuntamiento y la comarca, etcétera, las que institucionalmente se tomaron, aquí en el ayuntamiento de Robres se tomó de forma muy directa y a través del Pimendón pues íbamos reflejando, precisamente, dando a conocer esa situación, ¿no? Para el próximo número, que será enero, febrero, marzo. No, no, el próximo número es este trimestre. Ah, bueno, es verdad, es verdad. Saldrá en enero, pero constituye, pues, el otoño. Entonces, vamos a reflejar toda la dinámica, toda la vida cultural y social que ha habido en Robres y hay dos aspectos culturales muy importantes que ya uno se ha realizado, el otoño vivo, que precisamente lo organiza el Teatro de Robres con el ayuntamiento y ahora se está desarrollando las navidades culturales. Todo el mes de diciembre hay un programa muy denso de actividades culturales programadas para este otoño. Y por otro lado, estamos metidos en un tema muy importante para Robres, que es la modernización de los riegos, la concentración parcelaria y la modernización. Y estamos en un momento crucial, que es entrar ya, empezar a afrontar el dinero que va a costar, la inversión que eso supone y la decisión que se toma. lo estamos comparando un poco, salvando la cuantía de diferencia con lo que supuso el propio canal de Monegros que llegara a Robres en el año 20, las obras del canal. Pues bueno, ahora la modernización de riegos para el futuro de Robres pensamos que va a suponer una opción, una decisión muy fuerte para los agricultores y ganaderos, pero o te subes a este tren o si no podemos quedar aislados como las estaciones del ferrocarril de la vía Zaragoza-Binefar. Es verdad, hay una buena reivindicación, ¿eh? Pues sí, y hay que mentalizar y desde el Pimendón procuramos dar información, transmitirla sosegadamente analizando la situación fuera de los propietarios, es como quien está enfermo o quien tiene o tiene una ilusión y se juega el dinero, el que se juega el dinero es el propio propietario, pero desde la revista, desde el Pimendón, desde la asociación, bueno, los que estamos ahí metidos en la redacción pretendemos como hacer esa labor de periodismo y de sociólogos y de analistas, ¿no? Un poco lo más neutrales objetivos para hacer ver lo que nos jugamos. No podemos perder servicios, no estamos en disposición de perder. No, claro, para vivir en el futuro de pueblos como Robres y Hermonegros, si no fuera por el canal, tenemos que valorar. Mira, en el próximo número vamos a sacar una nueva, una idea nueva que fue regalar un calendario a los suscriptores, ¿no? Bueno, pues, la foto de este año, el año pasado la pusimos de patrimonio, digamos, arqueológico. Exclusiva, esta es una exclusiva. Este año la foto es impactante porque es nuestro canal pasando por Robres lleno de agua, es el mayor volumen caudal de agua que da vida a Hermonegros. Bueno, pues, el texto que he puesto es el agua nos da vida, la cultura da sentido a nuestra vida. Y el canal y Robres al fondo, pues, recoge ese mensaje de presente y de futuro. Eso es una realidad, O sea, una tierra sin agua, una sociedad sin cultura... Efectivamente, ese sí que es el desierto... ¿Qué tipo de sociedad seríamos? Eso sería la vida en un desierto, ¿no? Sí. Y, afortunadamente, con el canal de Monegros, Monegros ha dejado de ser desierto y a través de Robres y la... Bueno, toda la actividad cultural que se está fomentando en todos los pueblos, pero ahora ya institucionalmente, porque eso es otro tema, ¿no? Es decir, el origen del Pimendón y en toda la sociedad. Los años 80 fueron un momento de transformación sociocultural y luego y luego los 90 y los 2000, etcétera, nos ha ido hacia la institucionalización de toda esta actividad cultural que requiere, por supuesto, el apoyo social, civil, ¿no? Y luego el entusiasmo de Quijotes, pues como los redactores del Pimendón, por ejemplo, o el asociacionismo que, de una manera de gran convicción, dicen, no, tenemos que darnos vida, relacionarnos, darnos vida, hacer cosas y compartirlas y dar vida a la calle y a la convivencia y eso es claro. Pues ahí pasa nuestro futuro de la sociedad, no hay otra. Bueno, pues esa es la apuesta que yo creo que no solamente a nivel de pueblo, sino un poco a nivel ya de ámbitos mucho más amplios como la comarca, como la provincia, como el país o como los medios de comunicación. Y ahí, pues claro, ahí te, un poco me coloco en tú, también en tu profesión y como aquí desde un poco no es hacer la competencia, pero el jugar, el jugar un poco a esa profesión, pero con rigor y con seriedad. Lo mismo que antes comentaba Luis en el teatro de hacer con seriedad, con rigor, tomándotelo en serio y procurando ser objetivo, etcétera, para dar un servicio tal. Bueno, pues el Pimendón para Robres es ese compromiso de un grupo de jóvenes en aquella época que ahora ya nos hemos hecho adultos y que a ver si hay relevo para que... El relevo, la sabia nueva. Efectivamente. Pues Pedro, oye, muchísimas gracias por habernos contado un poquito más del Pimendón y bueno, pues que... Yo te quería hablar también de lo que... Gracias. 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 Lo mejor de cada día. Ver el bienestar de nuestros clientes y empresas satisfechos de la calidad de nuestros productos y cuidado de su elaboración. Somos la cuarta generación de una empresa familiar donde seguimos fabricando carpinterías de aluminio siempre con un trato personal y especializado. En Carpintería Metálica Villanueva hacemos que tu vida sea más fácil y segura. En Aragón hay talento. En Aragón tenemos sacrificio, humildad y buena gente. En Velocidad somos imparable. Somos imparable. Apostamos por lo nuestro. Sentimos nuestro territorio. Orgullosos de lo que nos une y nos conecta. Eligen Vogue. Pásate a la operadora aragonesa en tu pueblo y también en tu ciudad. Fibra y móvil por 33,89 euros al mes. ¿Quieres electrodomésticos de calidad, duraderos y sin sorpresas? Fabra Electrodomésticos es tu tienda. ¿Se te ha estropeado tu electrodoméstico? Fabra Electrodomésticos es tu servicio técnico. Ven, disponemos de las mejores marcas a los mejores precios. Si quieres productos de calidad, duraderos y sin sorpresas, ven a Fabra Electrodomésticos. En calle Ingeniero Montaner 8. Si con tu salud no te la juegas, ¿por qué no recuperas el respeto por tus ojos? Federópticos. La óptica de los progresivos. Abre la puerta de tu vivienda al alquiler. En Fincas Alcoraz realizamos venta y alquiler de inmuebles en Huesca y provincia. ¿Estás buscando la casa de tus sueños? ¿Con hogar? ¿Con vistas privilegiadas? ¿De cuantas habitaciones? ¿Con piscina? ¿A pie de calle? Somos Fincas Alcoraz. Los de siempre. En calle Caspe 3 de Huesca. Llevamos 39 años a su servicio. Fincas Alcoraz. Y no lo pienses. Funeraria Hermanos Alastruel. Servicios de alta calidad. Totalmente adaptados a las necesidades de cada familia en Huesca y su provincia. Con personal formado y cualificado. Atención 24 horas. Funeraria Hermanos Alastruel en Huesca. En calle Ingeniero Pano 16 y en Grañén. En Plaza Europa 1. Teléfono 974-11111. En Floristería La Reina de las Flores disponemos de plantas y flores de una gran calidad con las que elaboramos increíbles ramos y espectaculares centros de mesa. Poniendo la atención en los detalles más pequeños. Adaptando el producto a las necesidades de nuestros clientes. Obteniendo así un trato de primera calidad. Realizamos envíos a domicilio. La Reina de las Flores. Abrimos de lunes a domingo en calle Padre Huesca 82. Milar Electrodomésticos. Tu tienda de electrodomésticos más cercana, más barata y con el asesoramiento profesional que tú necesitas. Lavadoras, neveras, cocinas, televisiones, informática. Grandes y pequeños electrodomésticos, menaje de cocina, utensilios del día a día. Todo lo relacionado con el hogar en Milar Electrodomésticos. Milar. Cerca de ti. Ventanas de aluminio y PVC. Cerramientos de porches y galerías. Toldos, persianas y mosquitera en puertas y ventanas. Somos una carpintería de aluminio dedicada a la fabricación e instalación de productos elaborados con aluminio y PVC usando la última tecnología combinada con los métodos tradicionales. Nuestra experiencia y profesionalidad nos definen como referentes en el sector ofreciendo la mejor relación calidad-precio. Ventanas C y D. Damos soluciones a medida. Damos soluciones a medida. Certamente me ha sorprendido porque sí, yo conocía pero desconocía muchas cosas que hoy hemos hablado aquí y que desde luego me llevo en la lista de tareas obligadas a hacer. Bueno, entreguer el pimentón, jugar al parchís sin dados trucados porque yo creo que ahí, o sea, cuando quieren jugar conmigo me quieren ahí dar la vuelta a la tortilla y no, no. Y será una conversa, una partida muy dura, nos jugamos 50 céntimos de euro por barba. Eso es mucho dinero. Pero eso... En fin, seguimos hablando. De más actualidad vamos a hablar con Natalia que es la encargada del área de turismo de la comarca. Bueno, está aquí al frente del Museo, del Centro de Interpretación de la Guerra Civil. Natalia, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Oye, hacía tiempo que no nos veíamos y escuchábamos. Sí, hacía un tiempo. Bueno, la última vez estuvimos hablando de visitas, había unas visitas, no recuerdo muy bien, pero que seguís batallando todo. Sí, sí, hay que apostar por el turismo y sobre todo pues hay que poner a Monegros todavía más en el mapa. Bueno, aquí en Robres con todo lo que me han estado contando que me he quedado alucinado. Alucinado, ¿verdad? de toda la actividad que tenemos. Gente, asociaciones, historia, porque esta tierra es muy rica en historia y yo creo que debemos de todo nuestro patrimonio histórico y hay que conservarlo, es necesario. Sí, es así, hay que conservarlo, hay que difundirlo y hay que enseñarlo para que la gente lo valore y sepa todo lo que tenemos. A mí me hace mucha gracia cuando la gente dice no, es que precisamente nuestra historia es nuestra historia, no la vamos a cambiar, el pasado es pasado, pero pongámonos lo en valor como han hecho en otros tantos sitios. Sí, nosotros llevamos ya mucho tiempo intentando esto, ¿no? Y este museo, precisamente, este centro de interpretación lleva abierto 16 años, es lo que tratamos, ¿no? Nos guste o no, es nuestra historia, es lo que pasó y es lo que hay que poner en valor, conocerlo y que no vuelva a pasar, evidentemente, en este tema. La gente que venga aquí, ¿qué encuentra dentro de este centro? Pues encuentra lo que pasó en Aragón durante la Guerra Civil, no es solamente un centro de la Guerra Civil de Monegros, sino que cuenta la historia de lo que pasó en Aragón, sobre todo cuando vienen los chavales, los institutos, los colegios, es lo que más les sorprende, ¿no? Porque quizás no han oído hablar nunca del tema y cuando lo estudian es cuando los traen aquí y se asombran, ¿no?, de ver todo lo que tenemos. ¿Hay alguna pregunta por excelencia que haga la gente joven que le extrañe y que... ¿Alguna pregunta que se repita mucho? Sí, sobre todo en las trincheras, ¿no?, porque yo siempre digo que ahí te pones un poco en valor, ¿no?, y puedes imaginarte lo que llegaron a su frío. Y luego le sorprende muchísimo, ¿no?, pues encontrar tan cerca las trincheras una de otra, es decir, un bando estaba a un lado de la carretera y el otro a otro y luego, pues ya cuando llegan aquí y ven los objetos, las bombas, las cosas, se quedan muy sorprendidos. Bueno, es que lo que pasó en esta zona fue un desastre que esperemos que no vuelva a repetirse nunca, ¿no? Pero poner en valor eso es enseñar a la gente la historia, es enseñar lo que ha sido o cómo se ha desarrollado toda la historia en esta provincia y en esta comarca. Sí, porque además yo siempre digo que aquí tenemos un ejemplo muy bueno, ¿no?, porque hay que decir que las tres capitales de provincia, cuando estalla la guerra civil, se suman a la sublevación. Entonces, Zaragoza, Huesca y Teruel quedan en manos de los sublevados y el único pueblo de la comarca de los Monegros que se suma a la sublevación sería Perdiguera. Luego cayó Leciñena, entonces el corte lo tuvimos aquí muy claro, o sea, la zona hasta Leciñena, sería el bando nacional sublevado y luego toda esta zona de Alcubierre, Robre, sería el bando republicano, o sea, que solamente una carretera es lo que cortaba un bando del otro. Aquí el ejemplo es muy visual y se ve cómo quedó, porque normalmente todas las provincias quedaban en manos de unos u otros, pero Aragón quedó dividida en dos. Han pasado ya bastantes años, tampoco tantos, y es algo que aún sigue muy vigente, que la gente se interesa mucho por saber esa historia. Sí, la verdad que cada día es más, sobre todo muy contentos de que los institutos lo valoren y vengan a conocer y se hable del tema, cosa que antes no se hablaba o era poco conocido y ahora contamos con la suerte de tener este centro de interpretación y poder ver un poquito lo que pasó en Aragón. La gente que nos está viendo este centro de interpretación ¿qué días abre sus puertas? Sí, pues lo abrimos los fines de semana, los sábados de 11 a 2 y de 4 y media a 6 y media y luego los domingos y festivos de 11 a 2. 11 a 2. La gente puede venir y ver todo. ¿Hay visitas guiadas también a las tencheras? Sí, para visitas guiadas se suelen programar una serie de días al año que lo solemos difundir por redes sociales sobre todo y luego para grupos de 10 personas mínimo, perdón, nos adaptamos a los horarios y al día que quieren o sea que un lunes por la mañana un martes no hay ningún problema. ¿Tú conoces el reloj? ¿El horario? Hay veces que no. ¿De momento no te ha costado que en casa te echen de casa? No, de momento no. Sí, de momento me aguantan sobre todo mis padres que tienen que aguantar a mi hijo cuando yo trabajo porque mi marido también trabaja y pues son los que se tienen que hacer un poquito de cargo de ello pero bueno. Oye, esto hay que vivirlo o sea yo siempre he dicho que para ser guía turístico es que tienes que disfrutar enseñando y te tiene que gustar mucho Sí, la verdad que sí que me gusta yo tengo la suerte de poder disfrutar de mi trabajo y el tema guerra civil pues me gusta mucho es un tema que yo no conocía era desconocedora del tema hasta que entré aquí y la verdad que concursos, congresos y todo lo que he leído yo personalmente me apasiona Y en la comarca de los Monegros es que hay auténticas joyas para visitar o sea desde por ejemplo la Cartuja de las Fuentes la Sigena todas las que son las trincheras las sierras las historias anécdotas siempre ha sido una historia una zona de historia el bandido de Cucaracha la zona de Alcubierre siempre hemos contado que es una zona rica en historia en cultura mitos y leyendas Sí, la verdad que sí y además siempre yo digo que tenemos los grandes desconocidos como por ejemplo las cuevas de San Caprasio que la vista desde ahí son espectaculares ermitas como la de la Virgen de Magallón en Leciñena la de Farlete es que son igual de espectaculares no tan grandes como la Cartuja muchísimo menos pero son grandes desconocidos Qué película más bonita era de Incierta Gloria ¿Has visto? Me pareció espectacular La verdad que fue pues eso está en Cartuja y luego pues también en la zona de las trincheras y zona de Juvierre quedó muy bien Yo cuando Alfredo yo desconocía la Cartuja sí que la había visto en fotos no la conocía fui a visitarla y cuando dice Alfredo bueno pero ahora vamos a abrir una puerta abre una puerta y unos pasillos largos esto no tiene fin esto es enorme Sí, la verdad que Fíjate que gracias al esfuerzo que hizo la Diputación porque hay que reconocer el esfuerzo que hizo la Diputación quedándose en la Cartuja porque si no habríamos perdido unas obras de Juan Manuel Bayou únicas un emblema si no llega a ser por eso hoy no tendríamos lo que además creo que ya han comenzado unas obras de urgencia que se tenían que hacer o sea es necesario mantener nuestro patrimonio Sí, porque gracias a ellos efectivamente se está recuperando y la verdad que estaba en un estado ya pues que corría peligro porque desgraciadamente entre comillas cuando dices Huesca, Huesca San Juan de la Peña sí, Villanueva Villanueva de Sigena o el monasterio de Sigena pero es que tenemos más riqueza efectivamente y la Cartuja es una de ellas es una de ellas además yo siempre digo defendiendo Monegros que Aragón no es solo montaña, pirineo y nieve que afortunadamente ya no somos los grandes desconocidos que aparte de que nos conocen por nuestro desierto que nos ponen el mapa pero tenemos mucho como tú dices está la Cartuja tenemos mucha cultura muchas cosas para visitar Un día Natalia tenemos que hacer una tertulia tú, Fernando Blasco y yo Vale Otra cosa no vender Huesca lo vendremos muy bien pero muy bien yo tiraré para casa ya lo sabes ya estamos ya estamos yo tenía que tirar para casa yo tiraré para Monegro siempre yo siempre he dicho que la provincia de Huesca es una joya que tenemos que de la nieve al desierto pasas en dos horas una hora y media dos horas y que todo el bien y que nos falta nos falta mucho por poner en valor yo creo que tanto Diputación a través de tu Huesca o la propia Diputación como las comarcas las selles de turismo de las comarcas deben de poner en valor y debemos de creernos la riqueza y el patrimonio que tenemos que es que somos un ejemplo claro de provincia rica en historia y en cultura si la verdad que si yo pues mira llevo 16 años en esta casa y pues cuando empecé en turismo en Monegros pues nos conocían un poquito pero luego ya es una suerte ir a los sitios sobre todo a las ferias y que ya te vengan a preguntar que te vengan a ver dónde está esto qué horarios tienen y la verdad que en 16 años se ha hecho muchísimo nos pone la mayoría de gente en el mapa pero evidentemente hay que seguir luchando por ello y cada comarca evidentemente promocionamos lo nuestro aunque esté luego gobierno de Aragón o esté para ayudarnos sí pero es que el gobierno de Aragón o gobierno de Zaragón perdón pero es que es una realidad es que siempre está barriendo o para Zaragoza claro o para Teruel coño que en Huesca tenemos un patrimonio espectacular y cuesta mucho a veces hacerlo porque tú dices Huesca San Juan de la Peña joder y los Monegros o la Ribagorza es que tenemos joyas bien se vale que por ejemplo ahí tu Huesca está muy metida y Fernando se lo lleva a rajatabla que es promoción de la provincia promoción de la provincia y es todo es cultura historia gastronomía riqueza mitos leyendas y es lo importante de las áreas por ejemplo dentro de todo eso las comarcas y las áreas de turismo deben de valorar por ejemplo los Monegros la ruta orgue las trincheras el museo el bandido cucaracha con San Capracio con la cartuja con el monasterio Villanueva y Higena es que es una joya lo que tenemos y hay que creérselo pero luego venderlo sí, eso es porque normalmente la gente de aquí es la que no se lo creía hasta ahora que ya te ven salir y que la gente se interesa ya por Monegros pero yo creo que tampoco fíjate los políticos hoy tampoco acaban de creérselo y ahora que se lo creen y saben lo que tenemos es cuando están apostando fuerte por promocionar todo esto y es ahí el resultado sí, sí está claro que a ver todos sumamos y está claro que juntándonos estamos todos mucho mejor porque no solo es dar a conocer la historia también el impacto económico es el impacto un tío que venga aquí a Robles a ver el museo pues vendrá aquí comerás echará un café visitará esto se enterará de que hay una compañía de teatro se enterará de lo y todo es un círculo que al fin pues queda aquí todo es lo que se trata de dinamizar la zona porque cuando vienen aquí ya les dices mira que sepáis que tenéis aquí un restaurante que tenéis intentamos pues que el dinero se quede en moneda y además este año pasado y este año que el turismo interior ha vuelto muy fuerte yo creo que hay que aprovechar ese tiro y no perderlo sí, además yo siempre digo que a nosotros la pandemia nos ha beneficiado porque hemos tenido un montón de visitantes de Aragón cosa que antes pues siempre hemos tenido nuestro mayor número de visitantes de aquí a yo hablo del centro de interpretación de aquí de la guerra civil es de Zaragoza por cercanía luego Barcelona y después Huesca pero este año ha sido impresionante cuando estábamos cerrados cerrados perimetralmente Aragón el montón de gente de Aragón que nos ha venido a ver diciendo ostras es que estamos al lado y nunca habíamos venido a visitarlo por eso digo por eso digo que a nosotros nos ha beneficiado nos ha traído gente que realmente la tenemos cerca y no nos conocían pues yo creo que ahí queda ahí queda el resumen de todo eso y yo creo que lo importante es que no perdamos lo que hemos conseguido eso es y que sigamos apostando políticos instituciones apuesten por la cultura por la historia y por mantener vivo un patrimonio que se está haciendo y que es fundamental Sí, sí, la verdad que sí que están apostando por ello y lo que hablamos hay que seguir intentándolo vamos intentándolo intentándolo no que ya se está viendo y buscar otros medios de promoción para que la gente te conozca igual que nosotros con el tema de Monegros Film Commission que esa publicidad sería imparable Ahí estáis dándolo todo dándolo todo estamos a tope yo siempre digo El gobierno de Aragón va a remolque vuestro Sí, fuimos la primera la primera oficina fílmica Sí, la primera fue la de Monegros en el 2014 pero yo creo que lo primero es lo que se ha quedado ahí Sí, sí y de hecho ahora han presentado la de Aragón Film Commission contaron con nosotros estuve yo en una mesa coloquio y la verdad que muy contentos de que vuelvan a apostar por el tema del cine y yo siempre digo que la promoción que nos hacen a nosotros es importantísimo porque jamás podríamos pagar para llegar tan lejos para que nos conozcan por nuestros propios medios o sea, imagínate un anuncio de Versace, de Chanel un videoclip de la Aitana de un anuncio de Jeep de Porsche es que sería impagable Eso vale Sí, por eso digo que con nuestros propios medios jamás podríamos llegar tan lejos o sea, para nosotros ha sido espectacular Bueno, Aitana y Lola Índigo ahí en Tardienta Sí, sí, exactamente y más gente Pablo Alborán por la zona de Juvierre es que es espectacular luego la cantante esta alemana que vino la Sarah Connor en la cartuja y un montón de cosas que no se pueden decir todavía o sea, es una pasada O sea, va a venir 2022 lleno de sorpresas Sí, sí, sí Estamos a tope A tope Pues Natalia, oye muchas gracias por habernos acompañado y queda pendiente esa mesa de debate tertulia en los estudios con Fernando y compañía haremos... Pues nada, aquí estamos para lo que queráis Fuerte abrazo Natalia, gracias Gracias Señores espectadores de Altura con Televisión vamos a poner fin ya a este espacio desde aquí, desde Robres hemos hablado de muchísimas cosas les hemos descubierto seguramente cosas que ustedes no conocían de Robres de sus alrededores y yo creo que si son sensatos y sé que lo son deben ya no es una sugerencia es casi una obligación de venir a conocer este museo este centro de interpretación a su gente su cultura su compañía de teatro sus trincheras sus alrededores si es que Huesca tiene mucha magia y hoy se lo hemos contado desde aquí desde Robres les dejamos en continuación de esta en el radio en Sintonía Nacional en Altura con Televisión les dejamos con una buena película hoy sesión de tarde oye que también apetece una tarde un buen bol de palomitas mantitas y en el sofá y disfrutar de unas buenas películas como las que les ofrecemos en Altura con Televisión y esta semana estaremos en Panticosa Sallén de Gallego Monzón Gurrea de Gallego en fin tenemos muchos pueblos donde estar pero estamos recorriendo la provincia con Altura con Televisión y el radio gracias y hasta mañana y a la paz y a la luz y a la luz y a la luz Gracias por ver el video. 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 Gracias.